Hola amigos de YouTube, hoy les traigo este nuevo vídeo para hacer un unboxing del calibre digital ACIME. Vemos que es el modelo 306-06-5NC, es un calibre de aproximadamente 150 milímetros. Y bueno, procedemos con el unboxing, un poco difícil para operar con unas a la mano. Y bueno, ponemos por un lado la caja, la caja de calidad aceptable, engomada, y también lo estoy viendo acá, el guardo de garantía, y varios papeles más. Debe ser manual. Lo vamos a ver más tarde. Por ahora vamos a proceder a abrir la caja y encontramos aquí el calibre. Como vemos, podría haber venido con alguna bolsita y alguna bolsita de silica gel para protegerlo contra la humedad. En este caso no lo encontramos, pero sí nos encontramos con un calibre de una muy buena calidad. Es un calibre fabricado en Canadá, de acero inoxidable y de un display con buenas dimensiones. Como podemos ver, es un calibre de muy buena precisión, con la posibilidad de setear en cero en el lado que deseemos y convertir en cualquier momento a pulgadas o milímetros. La verdad, es muy recomendable. Gracias a Cimeto por mandarnos este paquete a I.J.Muri. Esperamos que se suscriban. Bye, bye.